Cuando estés dentro de tu sitio web, es muy posible que en algún momento tengas que realizar algún tipo de actualización, algún cambio de contenido, ¿no es cierto? O instalación de algún tipo de plugin o actualización disponible por el momento, o incluso algún rediseño total de tu sitio web. Y a lo mejor no quieres que tus usuarios, visitantes o clientes vean cómo está quedando tu sitio web hasta que esté finalizado o no vayan viendo cómo se muestran los cambios. Entonces para evitar eso, nosotros podemos poner nuestro sitio web en modo mantenimiento, ¿no es cierto? Para decir que estamos, por ejemplo, trabajando y que muy pronto volveremos. Entonces eso, ¿cómo lo hacemos en Wordpress? Nos vamos a nivel técnico, nos vamos a la parte de plugins, vamos donde dice añadir nuevo. Y aquí en la parte de buscador de plugins vamos a poner maintenance. Maintenance, es este plugin que sale aquí con este trabajador, con este casquito y vamos a dar clic donde dice instalar ahora. Esperamos un momento que se acabe de instalar. Le damos clic en activar. Y ahora en la parte inferior vas a ver que aquí dice maintenance, ¿no? Que es el plugin. Y le damos clic ahí. Le voy a abrirle una nueva pestaña. Y entonces, ahora nuestro sitio web ya está instalado el plugin, ¿no es cierto? Aquí, estas son las opciones de configuración. Si es que nosotros queremos ver cómo se ve con este modo de mantenimiento. Le abriría en una nueva pestaña. Pero vas a ver que el sitio no se carga. No se carga o no se ve el modo de mantenimiento. Y eso, ¿por qué? Porque estamos logueados, ¿no? Entonces nosotros tendríamos que verle cómo vería un usuario. Entonces para eso, o la una. Nos cerramos sesión y volvemos a entrar. Pero yo no quiero hacer eso. Sino que voy a poner en, estando en Chrome, daría clic donde dice nueva ventana de incógnito. ¿Ya? Entonces. Si yo pongo aquí mi dominio. Le copio. Le pego acá. Vamos a ver que nuestro sitio ahora se va a mostrar en modo mantenimiento. Esperemos un momento que se acabe de cargar. Y vemos que ahora ya se acabó de cargar. Entonces, así es como se mostraría tu sitio web con este plugin instalado en modo mantenimiento. Para acceder a tu sitio web, ¿no es cierto? En el caso de que hayas cerrado la sesión, entrarías a partir de este candadito. ¿Cierto? Porque ahí te va a pedir para que pongas tu nombre de usuario, el password y con eso ingresarías en Wordpress. Ahora, si nos regresamos a Wordpress, al backend. Aquí podemos modificar los campos, ¿no? Si nosotros regresamos de acá. Vemos que dice modo mantenimiento activado. Entonces, aquí podemos cambiar esto. Y poner, por ejemplo. Sitio web en construcción. ¿Ya? La página estará disponible pronto. Hasta mientras. Puedes. Visitar nuestra otra website, por decirte, ¿no? Como un ejemplo. Yo aquí pondría, por ejemplo, mi página.com, digamos. Que puede ser esta misma. Tú le pondrías una URL diferente, ¿no es cierto? Pero ahorita le estoy poniendo como ejemplo. Que veas cómo se vería, ¿no es cierto? Para la parte de la modificación. En este caso, del texto. Nosotros también podemos cambiar lo que sale el texto de pie de página. Por decirte, puedo cambiar esta parte que diga... All rights reserve, ¿cierto? O todos los derechos reservados. Puedo poner aquí un logo. Además de eso puedo poner... Cambiar, digamos, en este caso la imagen de fondo. O si no quiero poner una imagen de fondo. Puedo poner un color de fondo. Digamos que quiero poner otra imagen. Voy a poner esto de aquí. Aquí puedes también incluso modificar los colores, el tipo de familia, de fuente, ¿no es cierto? Si es que quieres mostrar la barra de admin. Yo podría dejarla desactivado. En el caso de poner en el Google Analytics el código, también puedes poner eso. Algún tipo de código adicional de CSS. Pero yo creo que lo principal es que aquí tú puedes cambiar lo que es el texto. El fondo. Y puedes poner también tu logo, ¿no? Digamos que voy a poner mi logo. Digamos que este es el logo. Set Image. Y con esto guardo los cambios. Ahora si yo me regreso acá. Y lo actualizo. Y listo. Vemos que ahora ya se cambió. Se demoró un poquito en cargar, pero ya se cargó. Y es así como tú le puedes modificar, en este caso, a tu página web. Para que le muestres, en este caso, el que está, por ejemplo, en mantenimiento, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, algo que yo recomiendo es que, por ejemplo, si tu sitio web está en mantenimiento. También podrías poner otros enlaces de interés, ya sea entre tu propio sitio o una página que esté lista, ¿no? En este caso yo puse como ejemplo para que visiten esta otra página. Entonces, por ejemplo, cuando el usuario necesita ir a tu página. Y a veces se topa solamente que está en mantenimiento. A veces es algo molesto porque quería hacer algo. Pero aquí puedes poner otros enlaces de interés, los teléfonos de contacto, la dirección, ¿no es cierto? Cosas por el estilo, ¿ya? Entonces, espero que te haya servido y nos vemos en una siguiente.